Todos los documentos de identidad son válidos para votar. Libreta cívica, libreta de enrolamiento, el DNI libreta verde, el DNI libreta celeste, la tarjeta del DNI libreta celeste y el nuevo DNI tarjeta. Cualquiera que sea la opción que elijas, tiene que corresponder al último ejemplar que figura en el padrón electoral o una posterior. No podés votar con una versión anterior si tenés registrada una más nueva. ¡Gracias!